Conoceremos los compromisos a los que llegaron en la sesión a Nueves Región Centro-Occidente. Se realiza conferencia magistral con especialistas nicolaitas para dar a conocer la situación del lago de Cuixeo. Tendremos los detalles del Simposio Internacional de Bioingeniería. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañen. Esto que es lo Nicolaita es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos de información que compartir con todos ustedes y también con nuestros amigos de Radio Nicolaita XSV, la emisora de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. El doctor Raúl Cárdenas sostuvo encuentro con Alejandro Miranda, director general de los Comités para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, y presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES, donde conversaron sobre la nueva política de aseguramiento de la excelencia en educación superior y el acompañamiento que brindarán los COPAES en los procesos de acreditación e internacionalización. Por otra parte, durante la sesión ordinaria del Consejo de la Región Centro-Occidente de la NUIES, hoy les damos a conocer los compromisos a los que llegaron los titulares de las instituciones participantes. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo de la Región Centro-Occidente de la NUIES, instituciones de educación superior pactaron el compromiso de ofrecer una educación de excelencia para los jóvenes e incrementar la cobertura educativa con equidad, para lo cual expusieron la necesidad de realizar sus actividades de acuerdo con el principio de autonomía establecido en el artículo tercero. De este modo, hicieron un llamado a los Congresos de los Estados a que en el conjunto de responsabilidad se asuman las atribuciones legales y éticas y se trabajen los ámbitos de competencia en beneficio de la sociedad, respetando y promoviendo en todo momento al quehacer científico, pedagógico y educativo de las instituciones de educación media superior y superior del país. De igual forma, se sumaron al llamado de contar con presupuestos suficientes para responder al incremento de matrícula y a los compromisos laborales con las plantas académicas y administrativas. Ante los retos que presenta el sistema educativo y la entrada de las nuevas leyes en la materia, las instituciones se comprometieron a seguir construyendo una mejor sociedad. Por otra parte, con la formalización del convenio entre la Casa de Hidalgo y el Comité de la Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, CONAC, inicia el proceso de elaboración de la licenciatura en comunicación. Esto significará que en el área de Humanidades Nicolaitas tendrá el 100% de su matrícula en los programas de calidad educativa. El rector Raúl Cárdenas Navarro mencionó que en su administración se seguirá trabajando para que se aumente la matrícula. Al momento participan profesores de varias unidades académicas, particularmente del área de Humanidades, que fortalecen su proceso de evaluación. Y en más información al respecto, por su parte, la doctora Inma Lorena Saldívar, presidenta del Comité de la Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, CONAC, mencionó que con el proceso de acreditación da cuenta clara del compromiso que la institución tiene con la excelencia académica. Esto es lo que dijo. Este acto da cuenta clara del compromiso que la institución tiene con la excelencia académica. Solicitar dicho proceso implica también rendir cuentas y actuar de forma transparente ante la comunidad académica y ante la sociedad. La evaluación educativa es una herramienta fundamental para encaminar políticas públicas por la vía de la mejora de la educación. Día con día, los procesos de acreditación académica acrecientan su importancia, pues identificamos las fortalezas y las debilidades de los sistemas educativos, de los programas de estudio y de los aprendizajes logrados por los estudiantes. Le comento que en el desconvento de Cuiccio se realizó la conferencia magistral El lago de Cuiccio, los efectos del deterioro, que hace una semana le mostramos en un reportaje sobre este espejo de agua. Vayamos con la información. Con la presencia de representantes de dependencias municipales y estatales, así como jefes de tenencia de los alrededores de Cuiccio, se realizó la conferencia magistral El lago de Cuiccio, los efectos del deterioro. Al iniciar su participación, el doctor Arturo Chacón Torres hizo una reseña histórica de la investigación que se ha realizado en este espejo de agua. Señaló que es el cuarto lago más antiguo del mundo y el segundo más importante en el país. Recalcó que no por ser antiguo significa que tienen que morir, ya que solo nacen, envejecen y mueren, pero eso depende del hombre que tengan una mayor longevidad. Apuntó que el lago de Cuiccio tiene una serie de elementos que contribuyen a la pérdida de su capacidad de almacenamiento y profundidad. Entre ellos, el desequilibrio ecológico, la falta de agua provoca erosión, las frecuentes sequías, los afluentes arrastran toda clase de contaminación y esto da como resultado problemas económicos, sociales y de salud que alcanzan cifras económicas muy altas en las comunidades. Y estas incrementan en la época de sequía que dan lugar a las tolvaneras, que esto es solo la punta del iceberg de la situación que guarda el lago de Cuiccio. Con la presentación de resultados de investigaciones de la cuenca y los efectos de su deterioro en el Museo de la Estampa de Cuiccio, el doctor Carlos Ortiz Paniagua realizó una serie de propuestas, entre ellas la fundación de un fideicomiso para la recuperación de la ribera, el cual financia proyectos de restauración, iniciativas familiares para mejorar su situación económica y social, proyectos con impacto positivo en la ribera, así como proyectos de captación de agua, fomentar la diversificación económica de las comunidades y recuperar valor económico para el patrimonio de las mismas. Al término de la exposición de los tres expertos, proyectaron el videoreportaje que realizamos aquí en Los Nicolaitas hace unas semanas, desde el lago de Cuiccio, para conocer la situación que prevalece en él. Esta conferencia magistral fue en homenaje al doctor Víctor Hugo Garduño Monroy, a quien se le debe el cálculo y la estimación del lago de Cuiccio, y quien recientemente falleció. Dentro de los eventos del aniversario de la Facultad de Historia, la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, doña Ana Isabel Surdo Manso, impartió la conferencia magistral Kilómetro Cero de la Ruta Don Vasco, donde habla de crear una alianza entre la Universidad de su Alcaldía y la Casa de Hidalgo, que permita ampliar el conocimiento sobre Don Vasco de Quiroga. Este ilusión del proyecto, que es la Ruta Don Vasco, está propuesto y auspiciado por distintas instituciones españolas y mexicanas. Se contemplan actuaciones que, tomando como referencia a la figura de Vasco Vázquez de Quiroga, tienen un objetivo principal, y es conseguir una cultura de la paz lograda a través del conocimiento y la investigación, desde una perspectiva humanista que permita conocer las luces y sombras de una historia común que se inició hace 500 años. Iniciativas como la Cátedra Pascua de Quiroga sobre Universidad, Responsabilidad Social y Humanismo en Iberoamérica, evidencian la estrecha colaboración entre universidades, universidad muy reconocida, la Universidad de Salamanca, y vuestra Universidad Michoacana de San Nicolés. Datos recientes revelan que en Michoacán, durante el periodo 2017-2018, del total de la matrícula de educación superior, el 49.49% eran hombres y 50.51% mujeres. Poco más del 89% de la matrícula pertenecía a modalidad escolarizada, y entre el 6 y 4% a las modalidades mixta y no escolarizada. Ante este escenario, la máxima casa de estudios de la entidad, a través de la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia, ofrece dos modalidades para cursar una licenciatura, por lo que dependiendo de la localidad, se puede optar por la modalidad abierta para los aspirantes radicados en el municipio de Morelia, y la modalidad de distancia para aspirantes al interior del Estado. En cuanto a la oferta académica, se cuenta con tres licenciaturas en la modalidad a distancia, y cinco en la modalidad abierta, que brinda la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los planes de estudios son los mismos ofertados en la modalidad presencial y tienen la misma validez. Esto da cuenta de la Estrategia Educativa y Apertura de la Universidad Michoacana, por ampliar la cobertura en el nivel superior. Vamos a una pausa y regresamos con mucha más información que tenemos que compartir para todos ustedes aquí en Los Nicolaitas. Gracias por ver el video. Efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya se encuentra en el estudio el maestro en Ciencias Luis Ernesto Ceja Martínez, quien es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Con él vamos a hablar acerca del noveno simposio internacional de bioingeniería, que se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de noviembre. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando. Antes que nada, muchas gracias por el espacio que le brindas a la Facultad de Ingeniería Mecánica para venir a difundir los eventos que tiene en puerta. Maestro, que nos hable precisamente acerca de este simposio que ya está próximo a realizarse, ¿de qué va a tratar? ¿Cuál es el objetivo que lo mueve para que todos aquellos que estén interesados en asistir sepan cuál va a ser la temática y cuál va a ser la manera en que pueden participar? Efectivamente, Fernando, el 7 y 8 de noviembre tendremos el noveno simposio internacional de bioingeniería, el cual consta de talleres, ponencias, conferencias, que van a hablar acerca de la resistencia de cementos dentales, rellenos faciales, evaluación de estímulos visuales basados en el paradigma P300, caracterización mecánica de algunos materiales, etc. Yo creo que es una actividad muy importante para todos aquellos que están inmersos en este tipo de investigación y de desarrollos. Maestro, ¿quiénes pueden participar o asistir a este importante evento, que es la novena edición, para que sepan a dónde pueden también dirigirse y cuáles serán las perspectivas que se pretenden con el mismo? Así es, este evento está dirigido a investigadores, a profesores, a estudiantes y a todos aquellos que están inmersos en este tipo de conocimiento. Entonces, yo creo que puede ser muy provechoso para todos tener esta visión y estas nuevas investigaciones que son de punta. Hablar un poco acerca del conocimiento de esta área, quisiera que nos comentara qué es la bioingeniería, en qué consiste, de qué se trata, para que todos aquellos que están con algún tipo de duda sepan sobre qué versa la temática. Pues sí, es la unión de los dos conocimientos grandes, que es la ingeniería y el estudio de los elementos vivos, de los tejidos vivos, de todo lo que está vivo en el cuerpo humano, por decirlo de alguna forma, en los animales, en los seres humanos. Bueno, sin duda una va a ser un evento entonces muy importante, muy relevante, porque estamos hablando de dos elementos, valga la redundancia, importantes que se refiere a lo que es la constitución humana y también a cuestiones mecánicas. ¿Hablamos un poco entonces acerca de lo que es la robótica o algún tipo de mecanismos que se muevan a través precisamente de cuestiones mecánicas como tales? Hablar de la robótica sería hablar propiamente de máquinas, estamos hablando un poquito de una ingeniería nueva en la cual se unen todos los aspectos de la ingeniería mecánica con los aspectos del ser humano. Los robots nos enfocamos casi, casi completamente a puras máquinas, más bien sería la fusión, la fusión de lo que es el ser vivo con un poquito del diseño mecánico. Maestro, ¿quiénes participan en estas conferencias, en estos talleres para darnos un poco la idea de las personalidades que vienen a participar dentro de este simposio? Bueno, tenemos personalidades de aquí de la Universidad Michoacana, como es el doctor Renato Nieto Aguilar, que viene del posgrado de la Facultad de Odontología. También tenemos al doctor Sergio Alberto Gamboa Sánchez, del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos a la doctora Eva Cristian Rodríguez Oseguera, que viene de la Universidad Pharma de México. Tenemos al doctor Juan David Chalaux Peguero, que viene del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara. Y una serie de investigadores que tenemos nosotros aquí en nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica. Bueno, pues es un evento que ya está en puerto, es el 7 y 8 de noviembre, para todos aquellos que estén interesados. Están apareciendo por ahí el correo electrónico y el teléfono para que pidan más informes y también la página de internet. Pero también vamos a hablar acerca de que próximamente viene lo que es el aniversario número 54 de la Facultad. ¿Qué actividades tienen listas para celebrar este aniversario? Efectivamente, del 11 al 15 de noviembre vamos a festejar el 54 aniversario de nuestra querida Facultad. Igualmente tenemos ponencias, conferencias magistrales, tenemos actividades académicas de concursos para los estudiantes. También tenemos actividades deportivas y algunas actividades recreativas para que el muchacho también tenga un poquito de diversión, aparte de nuestro evento cívico formal. Maestro, ¿qué significa llegar a 54 años de vida de la Facultad ya? Ha sido un camino muy largo desde que se formó la ingeniería industrial en el año de 1963 para después dar paso a lo que fue la FIMEC. Y después la separación de las tres ingenierías en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería química. Se dice rápido, pero no ha sido así. Ha sido un camino largo desde que éramos de escuela, pasamos por facultad. Nos pudimos acreditar por tercera ocasión a la licenciatura. Tenemos a nuestros dos programas de posgrado en el padrón nacional de posgrado de calidad. Estamos por consolidarnos en el doctorado. Ha sido un camino muy largo donde ha habido mucha participación de gente muy valiosa. Decir nombres sería no darle el crédito a todos los que han participado porque se me podrían pasar algunos nombres. Ha sido un camino largo, pero que creo y estoy seguro que ha sido un camino muy exitoso. Maestro, algo que me gustaría que se puntualizara y que creo que es muy importante y lo hemos visto a través de estos 54 años de vida de la facultad, es que algunas veces hay un poco de desorientación respecto a la carrera. En cuanto a que mucha gente cree que es mecánica como tal de autos, cuando es una amplia gama, me gustaría que de sus palabras dijera en qué consiste la ingeniería mecánica como una profesión en la Universidad Michoacana. Así es. Efectivamente hay desorientación en función de lo que es la ingeniería mecánica. Definitivamente no somos para reparar autos. Nosotros abarcamos tres grandes áreas de la ciencia que es termofluidos, manufactura y diseño mecánico. Nosotros lo que hacemos en la facultad es aprovechar cualquier tipo de energía para transformarla y para ponerla al servicio del ser humano. Hacemos diseño en función de las máquinas, cualquier máquina que tú me digas. Puede ser desde un vehículo, un tractor, una industria completa. El ingeniero mecánico tiene cabida ahí y aparte en la manufactura es capaz de tomar el material de la naturaleza e irlo transformando hasta poder ver todo lo que tú consumes y lo que está en tu casa. Un soporte, una rueda, cualquier cosa que tenga un cambio dentro de su naturaleza, eso es la manufactura. Entonces podemos hablar de una gran, 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 gran extensión de la ciencia a la cual abarca la ingeniería mecánica. De hecho, la ingeniería mecánica fue la que posteriormente toma ese nombre de la ingeniería militar, que fue la primera que apareció en la humanidad. Bueno, pues era importante de alguna manera aclararlo porque de repente, como decíamos, es un poco de desinformación. Bueno, pues sean invitados al décimo simponcio internacional de bioingeniería que se va a llevar a cabo 7 y 8 de noviembre para que lo recuerden y también al 54 aniversario que será a mediados también del mismo mes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. A ti y a todo TV Nicolaita y un saludo muy afectuoso para todo el teleauditorio. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas porque tenemos mucho más que informar acerca de nuestra máxima casa de estudio. Gracias. Y llegamos al reportaje de nuestro colaborador Juan Manuel González, quien es fotógrafo y biólogo. En esta ocasión nos presenta un documental sobre la serpiente Bejoquilla que encontró en una de sus expediciones. Veamos y conozcamos sobre esta pequeña serpiente que no es dañina para el ser humano. Pues ahora estamos con una increíble Oxibelis Aeneus o como bien la conocen en este lugar, Culebra Bejoquilla. Es una serpiente arborícola que si se fijan está perfectamente camuflada con las ramas de los árboles donde vive. Como podemos observar, está completamente adaptada para la vida en los árboles. Miren, de hecho es muy difícil poder diferenciar dónde comienza el cuerpo de la serpiente y dónde está la rama donde ya está perfectamente bien sujetada. Y bueno, imagínensela. Ahorita la estamos viendo aquí, pero cuando ella sube a la copa de los árboles es prácticamente imposible poder verla. A menos de que pongamos mucha atención y tengamos un ojo bien entrenado. Esta serpiente se alimenta de lagartijas, de ranas. Incluso hay algunas fotografías y testimonios de la gente que las ha tocado ver que se pueden alimentar de aves pequeñas. Es un depredador sumamente efectivo. Y bueno, imagínense. Serpresa de este animal que es prácticamente invisible para tus ojos debe ser una muy mala experiencia. A pesar de ser un perfecto cazador, este animal no representa peligro para las personas. Ya que, bueno, posee veneno, posee colmillos inoculadores de veneno, pero estos no son peligrosos para la gente en lo absoluto. Incluso, pues ustedes pueden ver que estamos demasiado cerca de ella. Y bueno, no la estamos tocando para nada, pero ella tampoco se pone en ninguna posición donde se sienta, ahora sí que vulnerable a nosotros. ¿Vieron? Que enorme boca tiene. Bueno, esto le sirve para engullir a sus presas. Y bueno, lo que ella hace con esta posición es decirme, oye, estoy pequeña, pero te puedo morder. Me ve fijamente a los ojos y si me acerco demasiado, posiblemente se defienda. Entonces, como les digo, son animales indefensos para las personas, pero aún así siempre hay que tener su debido respeto y cuidado. Siempre hay que guardar distancia con estos animales. Como siempre les digo, el manejo aquí lo hacemos para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Para nada recomendamos tomar una serpiente si la encuentran en campo y no sabemos qué es. Y recuerden, las serpientes forman parte de un equilibrio ecológico en el planeta. Tienen tanto derecho de habitar este planeta como nosotros. Así que, bueno, hay que respetarlas. Miren nada más qué seres más impresionantes, de verdad. Y bueno, pues vamos a liberarla. Ya podemos observarla, ya le pudimos tomar algunas fotos a esta increíble Oxibellis Aeneus. Serpiente pejuquillo. Y como siempre nos acompaña mi hermano Oscar. Ah, ¿qué onda? A ver, men, pues vamos a liberar la serpiente de pejuquilla. 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 ¡Gracias por ver el video! Enhorabuena por esta distinción a esta Nicolaita. De esta manera nos despedimos. Les recuerdo que nos escriban a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Los esperamos. Esperamos todas sus sugerencias. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!